Natura Park es un sueño, Natura Park es pasión. Natura Park es un sueño de una familia mallorquina humilde, de hace más de 44 años que empezó esta andadura. Hoy en día estamos orgullosos de Natura Park. Estamos y creo que la sociedad balear tiene que estar orgullosa de Natura Park. Natura Park es un zoológico moderno que se basa con los tres pilares, que es la educación, la investigación y la conservación. Nosotros desde aquí hacemos una conservación diferente a otros zoológicos, ya que albergamos en nuestras instalaciones el 80% de animales incautados, abandonados, maltratados, y eso nos hace un poco diferente al resto de zoológicos de la Unión Europea. Somos, podemos decir, un poco la última estancia de muchos animales que han tenido vidas sufridas y aquí encuentran la paz y un poco la tranquilidad. Y les damos una segunda oportunidad para programas de cría y para tener una estancia lo más agradable posible. Los Fields Excursions somos una empresa local de aquí, de Mallorca. Nos gusta la gente, las empresas que transmiten pasión, energía, esfuerzo, superarse día a día, ofrecer a los clientes experiencias memorables, cuidar de ellos. Es por eso que creemos que esta excursión a Natura Park va a ser excelente, que les va a encantar a nuestros clientes y esperamos que nos apoyéis en este proyecto que hemos desarrollado. Gracias por ver el video.